A ver Irene, ¿me escuchas? Sí ¿Me escuchas bien? Muy bien A ver, Irene, ¿va a pelear el día 29? ¿Dónde? En Valencia ¿Y cómo te encuentras? A tope ¿A tope, no? ¿Has entrenado mucho? Sí Los nanos, los tetes y todos los valencianos que por ahí, ¿eh? ¿Qué van a ver de Irene Cabello? Lo que hago siempre Voy a salir a ganar y a dar lo que tenga y si puede ser bien y si no, pues seguiré esforzando ¿Qué sabemos de tu rival? Nada, que es de Valencia y que tiene algunas peleas de K1 y algunas peleas de MMA T Nos han dicho que te saca mucho peso, que peleas en dos categorías superiores a tu peso Sí, la primera vez que no tengo que hacer un recorte de peso, normalmente peleo en 48 ¿No crees que eso puede ser contraproducente? Bueno, es posible, pero yo lo que quiero es pelear y quien algo quiere a lo que le cuesta Muy bien Manda un saludo a los valencianos Un saludo a valencianos No, 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 a los valencianos ¿Por qué? ¡No!